La condición que pronto fue que se hizo tarde Si que decimos lo siguiente más probable Cambiamos de cristal las gafas de color Más alto que nosotros sobre el cielo Nunca pensaste que los sueños Te mandarían tanto de los dos Para sacarlos de su área de confort Cualquier propuesta les des de consideración Pasar lo que nosotros solo hicieron No han visto nada, todavía un minuto Lo mejor espera la vuelta de la esquina Y hay muchas cosas que preferirían No saber de ti, de mí, de ti, de mí No saber de ti, de mí, de ti, de mí